Música Cada quien cuenta como le va en la feria, cada quien dice lo que más le conviene Si estoy aquí es porque yo me lo he ganado, los envidiosos me tienen sin cuidado Yo no platico pa' que no me se ven, porque la envidia tiene un sueño muy ligero Muy poderoso caballero escondinero Nací en un rancho muy humilde, no lo niego, tuve carencias pero nunca supe cuáles Me juraba el hambre con tortilla y huevos, a divertirme jugaba en los matorrales Aprendí el jale nada más mirando al viejo, como Manuel en vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus rezos Y es la puritita verdad, contenibles de Sinaloa ¡Aleviado! Toda la gente arrima guapa su molino Y no se fija quien se lleva entre las patas Solo recalco que ese no ha sido mi estilo Si doy la mano es porque nunca espero nada En esta vida hay que ser agradecido Mi mano siempre está firme para un amigo Somos arrieros y andamos en el camino No porque traigas buenas si ya eres caballo A veces el que más presume menos tiene Muchos ni saben lo que es andar batallando No más ven verdes y como mosca se vienen Gocen lo suyo, no me anden haciendo panchos Grábenselo bien en la cabeza muchachos Que usar sombrero tampoco te hace de rancho Música 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 Gracias por ver el video.